Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, vengan a un fútbol de fiesta, de noche y de día. Terminamos la clase de hoy, hermosa clase como verás, viste que bien que se la bancan estas chicas. No se bancan todos, se bancan la clase de baile, la clase localizada, se bancan todos. Más cuando pase el tiempo, pase mitad de año, te vamos a mostrar otras cosas que las chicas saben hacer, esas coreografías locas que se nos ocurren, te las vamos a mostrar también. Bueno, saluditos para el día de la fecha. Para Guadalupe Salamanca, que se ponga bien, que se recupere, que la estamos esperando. Le mandamos un beso grande a Polo, a Bono, a Milo y a Eloy, que son unos hermosos nenes de una de las chicas que bailan con nosotros. Le mandamos un beso grande a los cuatro. Le agradecemos mucho a la gente de Empleado de Comercio por prestarnos nuevamente su lugar. Un beso gigante para todas las chicas que tomaron clase hoy. Les mando un beso enorme, pero muchísimas gracias por haber venido a la clase, por habernos acompañado y por haberse bancado cómo se bancaron toda la clase de baile y cómo se bancaron la clase de día. Así que un beso enorme para ellas. Igual nosotras seguimos acá. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir haciendo clase. Nos vamos a seguir viendo todos los martes y jueves como siempre. Bueno, nos despedimos, Pancho. Nos volvamos a encontrar acá, por supuesto, todos los miércoles, 11 y media de la mañana, por Canal 7. Tu entrenadora en casa. Nos vemos. No nos dejes, solo acompañaros. Y chau, chau. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Vengan al fumo de fiesta de noche de día. Dance, dance, dance. Baila de noche de día. Dance, dance, dance. Baila de noche de día. Dance, dance.